Estoy yendo el lunes con el avión que está llegando este fin de semana directamente de Seattle, de la fábrica de aviones Boeing a Ezeiza. Viene en ferry, se llama, o sea, sin pasajeros, obviamente. Y el primer viaje tripulado y con pasajeros lo vamos a hacer inaugurándolo hacia Jujuy. Así que se va a hacer lo que es tradicional en la industria aerocomercial, que es el bautismo del avión. Allá nos van a esperar en el aeropuerto los bomberos y con agua es como si fuera un bautismo del avión. ¿Qué tipo de características tiene esta nueva nave que adquirió Aerolíneas Argentinas? Bueno, es un Boeing 737-800, es un avión cero kilómetro, bueno, cero millas sería, con 170 asientos, de los más modernos que hay en el mercado aerocomercial. Y es parte del plan de renovación de la flota de Boeing, que estamos devolviendo los aviones 700, que tienen 120 asientos, y los estamos cambiando uno a uno por estos aviones que tienen 50 asientos más. Esto nos va a permitir, por un lado, ofrecer más cantidad de asientos para las rutas del país, y por otro lado, abaratar también el costo de cada uno de los asientos, porque prácticamente el viaje de avión vale lo mismo y tenemos 50 lugares más para vender.